Música Música Vale, vale Vale Vale, vale Vale La vida de Badules Está condicionando Los accesos al interior Del pueblo Música ¡Gracias! 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 Vale Aquí pisas tierra que no hay vionda Hay un trozo que no hay vionda Y aquí ya en caras abajo con Bionda Aquí no te fías y métete más a la izquierda Y aquí ya en caras abajo con Bionda